En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Octavo sábado del tiempo ordinario, del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén y, mientras paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió. Les voy a hacer una pregunta, y si me contestan, les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿era cosa de Dios o de los hombres? Contestadme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es de Dios, dirá, ¿y por qué no le han creído? Pero como digamos que es de los hombres, tenían miedo a la gente, porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús, no sabemos. Jesús les replicó, pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días para todos. Un feliz sábado. La Santísima Virgen María los proteja, los acompaña y los bendiga. La Iglesia, estos días, nos está formando como discípulos a los pies del Maestro, a la luz del Evangelio de San Marcos. Al finalizar el mes de mayo y en los comienzos de este mes de junio, vamos leyendo poco a poco el Evangelio de Marcos, pero lo importante no solamente es leerlo, sino dejarnos formar según la intencionalidad que tiene este evangelista. La Iglesia, quiere mostrarnos que Jesús es el Señor de mi vida y que yo llegue a profesarlo y a proclamarlo, no solamente con los labios, sino en la manera en que mi propia vida se identifique con Él, como el alumno se identifica con el Maestro. Como el alumno asume la vida del Maestro. Eso es lo que yo estoy llamado a hacer. Y por eso el Evangelio va haciendo como una formación, lección a lección, de tal manera que el creyente viva de frente al Maestro y se deje formar de Él. Imagínense, queridos oyentes, el texto que nos entrega hoy el Evangelio de Marcos. A Jesús le preguntan, lo que has hecho ayer en el templo, esta manera de cuestionar mi manera de ser mi templo, ¿con qué autoridad haces eso? Y Jesús les pregunta también a ellos, ¿y el bautismo qué? ¿Y el bautismo que hacía Juan era para qué? ¿Valía o no valía? Y como preguntándome también a mí, bueno, y el Evangelio, o desde el Evangelio, el bautismo que tú recibiste, yo y tú que me estás siguiendo, que me estás oyendo, ese Evangelio, ese bautismo, ¿para qué sirve? ¿Cambia o no cambia que seas y que te comprometas a ser templo de Dios? Pues bien, ustedes me están preguntando esto, dice Jesús, pero esa pregunta es una pregunta con chantaje, con doblez. Y Jesús guardó silencio. Entonces, la verdad basta. No es necesario preguntar demasiado, ni entrar en discusiones. La verdad de Dios se impone, y se impone en Jesucristo y en mi propia conciencia. Hermanas y hermanos, deja que la verdad del Señor ilumine tu vida. Amén. Jesús, mi Señor y mi Dios, te doy gracias por darme tantas oportunidades para corregir todas mis actitudes y arrepentirme de mis pecados y faltas, y poderme refugiar en tu divino corazón. Concédeme valor, te lo ruego, para escuchar las preguntas del Espíritu Santo y experimentar así una libertad más grande aún y una mejor comunión contigo. Amén. Bendiciones para la familia, amados hermanos. Para escuchar las preguntas del Espíritu Santo y experimentar así una libertad más grande aún y una mejor comunión contigo. Amén. Bendiciones para la familia, amados hermanos. Bendiciones para la familia, amados hermanos.